Según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2020, en México hay 84.1 millones de usuarios de Internet, el 76.6% en zonas urbanas y el 47.7% en áreas rurales. En nuestro estado, el 31% de los hogares no cuenta con conectividad en ocho municipios. Menos de la mitad de los hogares cuentan con acceso a Internet, siendo Tepesalá, Asiento, San José de Gracia y El Llano los que menos número de usuarios registran. Este servicio se ha vuelto parte fundamental para realizar actividades académicas y laborales, así como algunos trámites desde la comodidad del hogar. En este sentido, la candidata de la coalición Vapor Aguascalientes, Tere Jiménez, mencionó que durante su gestión la tecnología estaría al servicio de la ciudadanía para facilitar la realización de diversas actividades. Tere Jiménez señaló que su administración impulsará la preparación académica de los alumnos y las alumnas del estado, pero también de los profesores y las profesoras, lo cual supone la necesidad de brindarles las herramientas que les permitan tener acceso a más información y a planes dinámicos que requieran el uso de nuevas tecnologías. Con edición de Óscar Luévano para Quiero Noticias, Adrián Martínez.